Un loco. Es una tarde mustia y desabrida de un otoño sin frutos, en la tierra estéril y raída donde la sombra de un centauro yerra. Por un camino en la árida llanura, entre alamos marchitos, a solas con su sombra y su locura va el loco, hablando a gritos. Lejos se ven sombríos estepares, colinas con malezas y cambrones, y ruinas de viejos encinares, coronando los viejos cerrijones. El loco vocifera a solas con su sombra y su quimera. Es horrible y grotesca su figura, flaco, sucio, maltrecho y malrapado, ojos de calentura iluminan su rostro demacrado. Huyé de la ciudad. Pobres maldades, misérrimas virtudes y quehaceres de chulos aburridos, y ruinades de ososios mercaderes. Por los campos de Dios el loco avanza, tras la tierra esquelética y sequiza. Rojo de rumbe y pardo de ceniza. Hay un sueño de lirio en lontananza. Huye de la ciudad, el tedio urbano, carne triste y espíritu villano. No fue por una trágica amargura esta alma errante desajada y rota. Purga un pecado ajeno, la cordura, la terrible cordura del idiota.